Bueno, yo este canal lo conozco porque lo veo, es pendiente de sus transmisiones y de las notas que ponen de los jugadores y de la gente de fútbol aficionado. Los invito a que no se pierdan una de estas notas porque uno no sabe finalmente quién es el que al final va a sobresalir en este fútbol. Esto será una suerte siempre de apuestas a futuro, y uno no sabe realmente cuál es el número de ganadores.